Esto es La Claqueta y con esto comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenos días. A la hora que nos estén viendo, pues la verdad es un agasajo. Que nos vean, que nos sigan. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha dado a la tarea de darnos like, de compartir nuestros videos, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook como Cachanilla Films. También, por supuesto, pues en nuestro canal de YouTube, que cada vez son más y más suscriptores. ¡Suscriptores! ¡Suscriptores! Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguir nuestros videos, por seguir nuestro programa La Claqueta. Muchísimas gracias ya que lo hacemos con muchísimo cariño para que sepan un poquitito de lo mucho que está haciendo ahorita en estos tiempos Cachanilla Films y que estamos ahorita en semana de rodaje en este sexto capítulo. Por ahí ya estuvieron viendo algunos fragmentos de lo que andamos haciendo por ahí. Estuvimos en la Ciudad de Mexicali, estuvimos también en Algodones, en diferentes locaciones de aquí de nuestra entidad. Tenemos pues ya un invitado, bueno, dos invitados. Uno que ya ha estado, por supuesto, con nosotros, el productor Raúl Germán Figueroa. Pero nos acompaña por ahí el otro productor de Cachanilla Films, Joel Navarro, mejor conocido como El Calote, que van a estar con nosotros en unos momentitos. Y pues les agradecemos mucho por esta entrevista que viene a continuación. Y bueno, así que, sin más preámbulos, ¿qué les parece si nos vamos a la entrevista? Pues ya estamos aquí con los invitados de lujo en este quinto programa de La Claqueta. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por seguir, por darle like a nuestras redes sociales ahí en YouTube, en Instagram y en Facebook. Recuerden que estamos como Cachanillas Films. Y bueno, hablando de Cachanillas Films, estamos de manteles largos con los dos productores de esta casa productora, valga la redundancia, a los cuales les damos un aplausote, Chihuahua. El señor Joel Navarro, mejor conocido como El Calote. Y el señor Raúl Germán Figueroa, bienvenidos. Estamos de agazajo porque están con nosotros esta noche. Muchas gracias por recibirnos ahora, ya que pues venimos ahora a hacer unos... Mmm, escenitas. Escenitas. Oye, la verdad, estamos, bueno, a la gente que no lo sabe, bueno, por ahí si nos están viendo por redes sociales, estamos en semana de rodaje, estamos grabando el sexto capítulo de la serie Solo por ser mujer, de título Ladrones de Vidas. Qué gran capítulo de la serie. Así es. Pues desgraciadamente, como dice, Ladrones de Vidas, ¿verdad? Hay muchas cosas muy fuertes en este capítulo. Espero que lo vean y lo disfruten, ¿ok? Nada más no se asusten, que se van a asustar si esto pasa en todos lados. Lamentablemente ya es un tema, pues, de todos los días, ¿no, Raúl? Así es, lamentablemente, pero pues nosotros estamos haciendo un poquito el esfuerzo, ¿no? De, 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 como decimos nosotros, poner un poquito el granito de arena para que la gente haga conciencia y, y pues, basta, como dicen aquí en la serie, no basta de, de abusos, basta de, de este tipo de maltratos. Así es. Así es. Ahorita, ahorita le vamos a preguntar aquí al, al buen Joel Navarro, mejor conocido como Calote en el ámbito cinematográfico, pues, de todas sus experiencias, que vaya que hay experiencias cinematográficas. ¿Cuántas películas, Calote? Bueno, pues, ahorita ya van 295. No más. No más. No más para las cocas, dicen por allá. Pues sí, es que ya tengo muchos años en esto, ¿verdad? Y, pues, algunos personajes chiquitos, grandes, otros. Sin albur. Otros que nada más, ven, di esto, uy, pum, y me matan. Pero pues así es el personaje, ¿verdad? Así es. Mientras me paguen, pues está bien. Yo hago lo que sea. Oye, Calote, ¿te acuerdas del título de cada una de las películas que has participado? No, 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 son muchísimas. Me acordaré de la primera. ¿Cuál fue la primera película que participaste? Pues, la primera película fue en 1987. Una película que se llamó en inglés, Born in East LA. Y en español le pusieron el título de Un Píquero de Los Ángeles. Oye, bueno, pero realmente era nacido en el este de Los Ángeles, ¿no? Aparentemente sí. Es el título original en inglés, vaya. Es que mastico un poquito el inglés, no, no es para andar de presunción y mucho menos. Oh, yeah, baby. Oye, ¿y de qué saliste en esa película? En esa película... Levantando los cables. Y en extra. Saliste de extra. Sí, como en muchas películas he salido también, ¿verdad? Y pues así empieza uno, de extra. Ya con el tiempo pues ven que tienes alguna actitud mejor y pues te van dando algún personaje con algunas líneas, algunos diálogos, acción. Pero pues eso se va aprendiendo poco a poco. Oye, pero no son líneas como las de Maradona, ¿verdad? No, no, no. En paz descanse, un abrazo allá hasta donde se encuentre, señor. Oye, y de todos los personajes que has interpretado, ¿has sido de bueno, has sido de malo, has sido de policía, has sido narcotraficante, sacerdote? Platíquenos. Todos los he hecho esos, de todos los personajes. El único que no he hecho y no me gustaría hacerlo es de puñal. Me imagino, me imagino. No, mi perfil no lo da. Y aparte pues, no, no. Imagínate el calote con un vestidazo, con el bigotazo. Bueno, hey, deja de decirte, si anduve con un vestido en una película. Sí. Sí. Una película con un vato ahí, un actorcillo. ¿Cómo se llama ese vato? ¿El de Troya? ¿Cómo se llama? Brad Pitt. Brad Pitt. Ahí para las cocas. Ahí nomás. Ahí sí, trae un vestido. Bueno, pues es que así eran los personajes, ¿verdad? De hace ochocientos o mil años que era los Troya. Ah, ok. Era el vestuario. Ah, ok. Oye, ahorita que mencionaste, pues, producciones hollywoodenses, ¿dónde has participado? ¿Has estado en varios? Pues sí, fíjate. He hecho casting y he quedado. Claro, no en todos los castings vas a quedar, ¿no? Claro, claro. Haces 100 y te quedas en 20. Haces 20 y te quedas en 1. Haces 30 y ya no te llaman. O nada más te dicen ahí mismo. Ah, bueno. Eh, al rato le llamamos y no te llaman. Oye, ¿con qué artistas de Hollywood has tenido participación, has compartido escenarios? Mira, hay unos actores muy famosos. Uno se llama Oliver Platt. Ok. Ese actor es el que sale en la película de Hombre Bicentenario con Robin Williams. Ah, claro, claro, claro. Y también 2012 es el mismo. Otro actor así de esa talla es Hank Azaria. Ok. Que sale en muchas películas. Una que yo me acuerdo bien es que salió de Camarógrafo en la de Godzilla americana. Ah, ok, ok, ok. Ese. Y pues Chich and Chong. Bueno, Chich and Chong no. Chich Marín. Con Chich Marín, claro. Chich Marín. Oye, para los que no saben, qué curadón con ese señor, eh. Digo, las nuevas obras sí que la generación milenial. Muchos no han de ubicar a este gran actor, Chich Marín, que hacía una gran mancuerna, perdón, con el otro actor. Chino, de origen chino. De origen Chong. Chong, claro. Sí, sí, sí. Y pues seguramente lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Por eso sacaron el personaje, el de Chino y Chong, aquí en Mexicali, ¿no? Como aquí en México. Oye, me acuerdo, bueno, me tocó ver alguna película por ahí donde andan en un carro dando el rol. Bueno, traen ahí un desmadre y sacan un churrototote. Yo nunca había visto algo tan impresionante en una película. Esa película se llama Smog. Smog, claro, claro. De los ochentos también. De los ochentos. Está muy buena esa, bien fumada. De la media, pura botana ahí. Muy fumada. Sí, 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 sí. Pura marihuana. Y pues ya ahí he participado con otros actores de fama internacional, como es Danny Trejo, el machete. Ah, claro, claro, conocidísimo. También se llama, es ahí Morales, el de La Bamba. Ah, claro. El otro se llama Ray Liota. Oh, por supuesto. Andy García. Cubano el señor, ¿no? Bueno, Brad Pitt. Últimamente estuve en una serie de televisión que se llama Misbala. Bueno, no, no, no es serie. Es una película. Es película, ¿verdad? Pero la protagonista tiene una serie de televisión muy famosa en Estados Unidos que se llama Jane the Virgin. Ah, claro. Ya en español dicen que se llama Juana la Virgen. Ok. Oye, ¿no es ahí donde participa Jaime Camil? En la serie, sí. Sí, ¿verdad? Sí, es Jaime Camil. Sí, 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 claro, claro. Y acá ya en la película participa. Damián, Damián Alcázar. Damián Alcázar. Damián Alcázar. Ah, ok, ok. Yo soy el guarura de él en la película esa. Ok. Y salen muchos actores muy famosos. Y yo. Oye, no, oye, pues qué padre, qué padre. La verdad es que pues muchísimas, muchísima experiencia. Voy a mencionar que le faltó también la de Belcebú. Claro, claro. Ya lo hemos mencionado incluso, ¿verdad? Sí, ya, ya. Aquí te hemos echado muchas porras en todos los programas y hemos mencionado de otra parte de tu trabajo. Está esa película que se llama Belcebú que se hizo aquí en Mexicali. Como protagonista es Joaquín Cosío. El que hizo... El Cochiloco. El Cochiloco tan conocido. El Cochiloco en el del infierno. O el Mascarita, ¿no? También ahí matando cabos. Claro. Me tocó estar ahí con ellos. Que por cierto, él es de aquí de Mexicali, ¿no? Aquí tiene parientes. Tiene parientes aquí, sí, pero él es de Nayarit, de mi rancho. Yo soy de Tuxpan, Nayarit. Y él como a 30 kilómetros se llama Santiago Xquintla, Nayarit. Es de ahí. Oye, ¿ya cuánto...? Bueno, ahorita que mencionas que eres de Nayarit, ¿ya cuánto tiempo tienes por acá en tierras bajacalifornianas? Pues apenas cumplí 40 años acá. Ay, no más para las cocas. Y pues ya estando aquí... ¿Ya te consideras...? No, 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 no. Hay mucha gente que dice, no, pues ya soy de aquí. No se confundan. Son de donde nacieron. Oye, ¿cómo les dicen allá en Nayarit? Coras. Son coras, ¿verdad? Los coras. Los coras, claro. Los coras de Nayarit, sí, sí. Habíamos hombres también guapos, galanes. Oye, hablando de galanura, mucha gente se pregunta, ¿por qué el calote? Por aquí ya les platicamos un poquitito, pero qué mejor que nos hable el mismo de esa parte de tu vida, ¿no? Sí, aquí se les dice calotes a los que levantamos pesas. Y pues yo en un tiempo fui físico-culturista. Muy chingón. ¡Eso, eso! Así me decían que era un chingón, pues ya dije, pues sí. Oye, ¿y si le levantabas así con una? No, bien, perdón. Sí, yo fui campeón, campeón estatal. Mister Baja California se llama campeón municipal en Tijuana, campeón nacional. Wow. Y unas competencias también en Estados Unidos que gané allá en mi peso, que pesaba en ese tiempo 80 kilos. y competía con unos de 120, pues lógico, está muy duro para que les gane. Sí, está canico. Pero pues competías contra ellos y sentía bien, a gusto uno, ¿verdad? Oye, ¿y todavía, este, bueno, a qué edad es más o menos la edad recomendable para iniciar este deporte? Bueno, se puede desde los 16 años, ¿verdad? 16 hasta que tenga 70. ¿Alguna vez me dio por querer, intentar? Fui una vez, fui una vez nada más. No, pero estaba muy chico, por ahí tenía cerca de 14, 15 años y me decían que no, que me podía quedar mucho chaparro. Y sí, me quedé chaparro. No, no, llegó un día que fue y ya valió. Sí. No, eso es un mito, no es cierto eso. ¿Es un mito? Sí, 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 no. No, 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 la gente pues que no tiene información de eso, ¿verdad? Pero mientras hagas mucho ejercicio y un poco pesado, pues todo el organismo cambia, las hormonas se elevan y pues todo se altera. Y sí, también. Sí, no, todo, todo. Están unas tremendas ganas de aventarte del... Desde el ropero. Ah, el salto del ropero. El brinco, como el salto del tigre y la chingada. Exacto, exacto. Famoso. Famosísimo salto del tigre. Ah, aquí mi querido Raúl es bueno para esas cosas, dicen. Me han contado, me han contado. Pues nomás tiene como siete chamacos. Oye, hablando de familia, hablando de familia, este, ¿cuántos hijos tienes? Ya tenemos nietos. Sí, yo tengo dos hijas. Ahí tenés el micrófono. Sí, yo tengo dos hijas, pues todos vivimos en Tijuana, Jacqueline, Denise y mi primer nieto, que ahora en enero cumple dos años, se llama André, está bien bonito como su abuelo. Oye, no, nos ha platicado mucho, lo trae Lurio, lo trae Lurio al abuelo, la verdad es que ya nos ha platicado mucho de su nieto y pues le mandamos un abrazo hasta allá hasta Tijuana, ¿no? Sí, sí, allá ahorita anda de vaguillo. Orgulloso abuelo. Oye, pues continuando, vamos volviendo un poquito al tema cinematográfico, nos platicaste un poquito ahí de las películas, producciones hollywoodenses. Entonces, aquí en México, ¿en qué géneros has participado? En todos los géneros. Bueno, yo te he visto más que nada por ahí en el género de policía, sin narcotraficantes, esas cosas. Pero también nos acabas de mencionar por ahí que hiciste algo de comedia, hiciste algo de drama, por ahí algo de terror, como Belsebud, por ejemplo. Sí, pues la mayoría de las películas en las que he participado son de corridos de muchos cantantes que son muy famosas las canciones, los corridos y pues muchos tratan de narcotráfico o de los personajes que hay ahorita, que unos están encerrados, otros no, otros ya fallecieron y otros que allá andan, ¿verdad? Oye, pues la mayoría es de esos. Oye, te tengo que conocer, ahora sí que al personaje del corrido, o sea, ahora sí que al narco, ¿alguna ocasión por ahí o no? No, 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 nunca a nadie. A nadie, nadie, nadie. Está cabrón, ¿verdad? Pues, no, no es tan cabrón, pero pues... Más vale, más vale, dicen en el rancho. Mucha gente dice que, no, es que algunos narcos andaban ahí en las películas, ¿no es cierto? La gente nada más habla, pero no, no, no. Ellos, pues nunca se acercaron a nosotros, ¿verdad? Sí, no, ni que ni se acerquen, ¿para qué? ¿Para qué los queremos? Lequecitos, se les canta con mucho cariño y se les hacen sus corridos y sus películas, pero allá, allá que las ver en sus casas, ¿no? Sí, sí, así es. Mientras nosotros acá disfrutamos y pues estamos más a gusto y más tranquilos. Claro que sí, claro que sí. Oigan, pues le estábamos hablando, le estábamos hablando que el día de hoy iniciamos el rodaje, estamos en semana de rodaje, ya en el sexto capítulo de la serie Solo por Ser Mujer. Es una producción de Cachanillas Films, estamos aquí con los productores Joel Navarro y Raúl Germán Figueroa. Háblenos, háblenos de los inicios de Cachanillas Films, cómo surge, por qué, cuándo, cómo. Bueno, pues ya, yo hijo él, nos conocemos ya como unos 12 años más o menos, yo creo que ya lo había platicado por ahí que participé ahí en una película con un grupo musical que teníamos en ese tiempo. Y de ahí, pues, nos hicimos amigos y me fue invitando a él a participar en las películas. Y después, ahora sí, el paso de los años, por ahí me invitaron a un proyecto en Tijuana y no se dieron las cosas. Y Calote fue el que me propuso, oye, pues hay que aventarnos nosotros. Y como te comentaba yo anteriormente, pues Calote tiene mucha experiencia en lo que es el cine, en lo que es producción. Y dije, pues, le entramos, dije, le entramos, venga. Entonces, pues sí, estamos muy asesorados, muy apoyados por el Calote, lo que es todo es producción. Y pues, entre los dos ahí vamos poco a poquito avanzando con los proyectos. Oye, yo quiero recalcar algo, qué seriedad, eh, ni parece, parece la mera verdad, en serio. Parece la mera verdad, no, la verdad es que es una persona sumamente divertida aquí. Y salienta sus chistes, así como, ¿ah? Sí, así como eso, hombre, cuando nos estamos grabando. ¿Cuál es la pregunta, la pregunta que no puede faltar el día? Oh, no, aquí no es una película que, bueno, película no. En cuanto llego yo a las producciones, el primero que me encuentro, hombre o mujer. Hombre o mujer, le digo, hey. Y algunas mujeres me dicen, sí, o no. Y le hago yo, bien, eso, eso. Me dicen, ¿y tú? Yo también, ¿te digo cómo? Y dicen, no, 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 me digas. ¿Y tú, Laurita? ¿Cómo vamos en ese tema? Oye, Raúl, síguenos. Vamos a la entrevista. Síguenos, síguenos platicando. Pena ajena, pena ajena. Hoy sí se puso colorado, Raúl. Oye, Raúl, síguenos platicando. No sé qué decir ya. No, pues es que. Estábamos con las películas, ¿no? Estábamos hablando de cine. Estábamos hablando de cine. Estábamos hablando de los inicios de Cachanillas Films. De cómo, este, pues surgió la inquietud, ahora sí que, de hacer algo por ahí, se negó algún, algún, este, proyecto por ahí. Y, pues, deciden formar Cachanillas Films. Así es. Hacemos una productora, ¿cómo le ponemos? Le digo, pues, mira, tú eres de Mexicali. Eh, queda bien, Cachanilla. Claro. Cachanilla, pues sí, las Cachanillas allá. Como las casas que se hacen de Cachanillas. No, no, y no nomás casas, se hacen unas Cachanillas bien nacal. Y le dije, bueno, mira, Cachanilla Films queda bien. Me dice, ¿tú crees? Sí, pues, estamos aquí en Baja California. Tú eres de Mexicali. Pues ahí está, queda como anillo al dedo. Entonces, pues, nada más hay que investigar a ver si no tiene el nombre. Si no está registrado o algo, claro. Y no, pues no, no tiene nadie. Tenga todo lo más. Y, pues, ahí está. Le, le pusimos Cachanilla Films. No, pues, y la verdad es que fue, fue una gran elección. Ahora sí que, pues, cada vez más gente ya va ubicando, va ubicando las producciones, la casa productora, las producciones que se están, se están haciendo aquí en Mexicali. La verdad es que ha tenido una gran respuesta, pues, por ahí, pues, ahora sí que soy testigo en las publicaciones que hacemos, en la convocatoria que lanzamos en cuanto a que se ocupa gente por acá, se ocupa gente por acá. Y la verdad es que la gente ha respondido bastante bien. Así es. La verdad sí estamos muy, muy contentos y seguimos muy emocionados con, con esto, porque poco a poco vamos, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y como comentas, se está acercando mucha gente a este rollo. Y, pues, nos emociona. Ya ves ahorita, vamos, voy a comentar que, como comentabas hace rato, estamos en grabaciones del capítulo número seis. Y si nos ven un poquito agotados es porque ya tenemos dos, tres días grabando. Sí. Y llegamos ahorita y Calote tiene que ir a hacer una grabación a Tijuana. Eh, espérate, no te nos vayas, ahorita hacemos programa. Y aquí estamos, aquí estamos echándole ganas a esto porque, pues, somos apasionados del cine. Nos encanta, ¿no? Y, pues, asesoramos mucho, como te comento, por Calote, por todos sus conocidos, las relaciones que tiene. Pues, todo eso nos está sirviendo mucho. Oye, pues, ahorita que precisamente que estás comentando que estamos en rodaje ahorita en este momento del sexto capítulo de Solo por ser mujer, Ladrones de Vidas, eh, en una producción cinematográfica, en una producción televisiva, pues, siempre hay, siempre hay muchos contratiempos. Sobre todo contratiempos. Y, pues, precisamente en estos días nos pasó algo bastante, bastante complicado. Pero, ¿qué mejor, qué te parece si mejor dejamos este, para que vayan a verlo? Vayan a verlo porque, pues, hicimos un, aprovechamos de hacer un detrás de cámaras con eso. Así es, chéquelo. Regresamos. Aquí, como vemos, en las producciones, pasa de todo. Estamos aquí en pleno desierto, atorados. Ahí va. Y dieron a rescatarnos y, miren, no más, también se quedó atorado. Bueno, pues, eso fue, pues, un poquito de lo que nos pasó, de lo que vivimos. Así es. Ahí andamos con la pala, ¿no? No, la verdad es que sí, este, pues, de momento sí fue algo, algo angustiante. Dije, andábamos, ¿no? Andaban ustedes. Andábamos. Todavía traigo tierra en los tenis, pero bueno. No, sí, bueno, pues, como en toda producción, pues, siempre suceden cosas y, bueno, cosas agradables, cosas desagradables, como en esta ocasión. Como el compa este, que, pues, ahí vimos que por ayudarnos también se quedó atascado. Cubano. El cubano. Ah, por cierto, era cubano el compa. Un saludo hasta allá, hasta para toda la gente ya de Algodones que anduvimos por allá. Muchísimas gracias también al señor Tomás. Al señor Tomás Osuna, allá de restaurante La Tetilla. La Tetilla, exacto. La Tetilla. De hecho, también tenemos por ahí un pequeño, un breve reportaje que le hicimos ahí al señor Tomás, ahí en su restaurante, que está ahí en Plaza Guadalajara. Y, pues, qué mejor, vamos a verlo. Chéquenlo. Regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos de La Claqueta? Nos encontramos aquí en Plaza Guadalajara, especialmente en el restaurante La Tetilla. Está ubicado por calle A, entre calle segunda y tercera, para que vengan a probar, a degustar los más ricos, la más rica comida mexicana, antojitos mexicanos. Acabamos de probar una combinación cielo, mar y tierra, que la verdad, pues ya no hubo chance de grabarla porque veníamos muy hambriados y estuvo delicioso. Si usted viene a Los Algodones, Baja California, véngase aquí en Plaza Guadalajara, al Rancho La Tetilla Restaurant. Aquí los esperamos. Bueno, pues, muchísimas. La verdad es que comimos delicioso, comimos delicioso. Está bastante, muy, muy recomendable. ¿Es amigo tuyo, Calote? Sí, Tomás Osuna es amigo de hace como 20 años. Hemos participado en varias películas juntos. Ah, ¿el señor también le gusta la actuación? Es actor el señor y perrón. Algo bien el señor. Aparte, el señor, pues, es deportista. En el Villar, Tóxico, ¿no? Ah, bueno. En eso estamos bien congeniados. Fíjate, yo también, ese es el deporte que me has practicado toda mi vida. No, no, el señor ya... Esas pinteadas de la prepa, pues, sirvieron de mucho. Sí, sí, el señor va para profesional. Ah, ¿sí? Muy bien, sí, está bien perrón el viejo para... Ah, carambola y todo el kit. Bola 9, dice él. Ah, ok, ok, ok. Todo lo que es el Villar, pues, está bien perro, conoce todo. Y, pues, conoce muchas figuras mundiales él en el Villar, ¿verdad? Órale, órale, órale. Está perrón el viejo. Y es bien a todo dar, aparte, bien sencillo. Sí, la verdad, bastante sencillo, bastante agradable. Y la verdad es que, pues, nuevamente les exhortamos la invitación. Si quieren comer delicioso, si andan por allá por Algodones, si van a arreglarse los dientes, porque la mayoría del turismo que se da por allá en Algodones es turismo médico. Y, bueno, si andas por allá en Algodones, pues, vete por ahí a Plaza Guadalajara, que está por Avenida A, entre calles segunda y tercera, ahí en el restaurante Rancho La Tetilla. Sí, ahí es, Rancho La Tetilla. Vayan ahí, les voy a gustar la comida. Está muy sabrosa. Oye, y si de comida se trata, seguimos dando también el agradecimiento también a Israel Ugardo, que estuvimos en días pasados también, ahí en Mariscos del Lago, que está ubicado por Boulevard Las Oro de Cárdenas, casi, casi contra esquina del bosque de la ciudad, ahí en Jardines del Lago, que también no solamente tienen mariscos, no solamente tienen coctelería y cocina caliente, también tienen un sushi. Pero qué señor sushi, la verdad. Oye, yo me comí como 15 rollos. 15 rollos. Oye, no, nos atendieron, nos atendieron muy bien, nos dieron unas charolas inmensas de sushi de diferentes sabores, variedad, y también por ahí otra charolota de teriyaki, y el yakisoba, la pasta esta japonesa. La verdad, está delicioso, ampliamente recomendado. Ahora sí que para mariscos, sushi, teriyaki y demás, vayan a Mariscos del Lago, ahí con nuestro amigo Israel Ugardo. Y a precios módicos, ¿eh? Así es. Pues ya lo saben. Oye, pues seguimos, seguimos hablando de comida, seguimos hablando de comida, agradeciendo el patrocinio a nuestros amigos también del Tacón Madres, que está ubicado por allá por el Boulevard Castellón, número 2110, en la Colonia Hidalgo. Qué ricos tacos, qué ricas quesadillas, las papas rellenas, Raúl. Algo bien, muy sabroso. Sí, muy sabroso. Y la salsa, una gran variedad de salsas. Está delicioso, recuerden, Boulevard Castellón, 2110, ahí en la Colonia Hidalgo, el Tacón Madres, delicioso. Con mi amigo Cris Ramírez, un saludazo, Cris, que también va a estar participando aquí en la serie. Claro que sí, va a estar participando. Ah, va a estar también participando en la actuación. Ya lo tenemos invitado, le encanta este rollo, ¿eh? A él le encanta salir ahí con los rifles, con las pistolas, todo ese rollo. Oye, la manera... No quise decir sicario, pero... Oye, la manera en que Laurita me recuerda al siguiente patrocinador. La verdad, quisiera darles exactamente esos movimientos que acaba de expresar. Laurita se los dejo a su imaginación. Si quieres dormir rico, si vienes aquí a Mexicali y necesitas hospedarte en un hotel donde te den un servicio, una hospitalidad de cinco estrellas, pues váyanse ahí al Hotel Sleeping, que está ubicado por Boulevard Lázaro Cárdenas, a un ladito de la Coca-Cola, justamente enfrente de Plaza Carranza. Y la verdad, ahora sí que... Una noche relajante, a gusto, con unas instalaciones sumamente confortables, pues se las tiene aquí en Mexicali. Hotel Sleeping, si usted viene para acá, como el calote. Así es, así es. Ahí ya hemos tenido el honor de disfrutar de sus habitaciones, muy bonitas, muy agradables. Así es. Aprovechamos y le mandamos un saludo para Luis Villasana y todo su equipo. Gracias por el apoyo. Pues aquí estamos para ustedes también, para servirles. Muchísimas gracias a cada uno de los patrocinadores y que cada vez se van sumando más y más a este gran, gran proyecto que se llama Cachanilla Films. Muchísimas gracias. Si tú quieres formar parte, si te quieres integrar, si quieres sumarte a este gran proyecto, pues aquí están los teléfonos apareciendo en pantalla, también nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube como Cachanilla Films. Y pues ahí vas a encontrar todo el contenido y un poquito más también de los detrás de cámaras y todo lo que vamos haciendo, que cada vez es más y más y más contenidos. Y pues agradeciendo a toda la gente que nos sigue. Recuerden, danos like a nuestras páginas, suscríbete, compartan por favor nuestros videos, nuestros programas. Y pues bueno, seguimos grabando esta semana, Raúl. Así es, pues seguimos. Mañana iniciamos muy tempranito, a las 8 de la mañana, con locaciones acá, con un amigo que también le damos a mandar un saludo para Adán de la Cruz. Rancho El Capiro, que también ahí tiene para sus eventos. Así es que hay que buscarlo en las redes sociales. El Tornado del Norte, ¿no? Así es, creo que ahí se llama. Sí, y el Tornado del Norte, el señor este, pues ha tenido la oportunidad de ver sus caballos bailadores. ¡Ah, qué bonitos! ¡Qué chulada de caballos! Sí, 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 sí. Y pues mañana vamos a tener la oportunidad de estar por ahí. ¿Se han descansado, Calato? ¿Se han descansado? Sí, es que no dormí bien. ¿Se han descansado? Es que es pesado, parece que no, pero es mucho trabajo lo que hay detrás de una producción. A veces la miras y dices, ay, en media hora ya se acabó, pero fueron horas y horas de trabajo. Incluso hasta para hacer una pequeña escena que la miras en cinco segundos dura hasta más de una hora. Sí, sí. Muy, muy pesado esto. La verdad es una gran experiencia. Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de esta gran producción de Cachanilla Films. Pues es mi primera experiencia como actor. Por ahí en algún tiempo, hace algunos años, pues tuve la oportunidad de hacer algunos sketches cómicos y cosas así, pero nunca, nunca, pues viviendo esta gran experiencia de lo que es una producción cinematográfica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Que por cierto, voy a hacer mi debut actoral. Por ahí me van a ver como el jefe de la policía. Jefe Hurtado. Jefe Hurtado, aquí pues negociamos un papel. No, no, no. No, pues gracias. Gracias por apoyarnos aquí, Adolfo. Como siempre, un gusto. Ya tenemos varios años de conocernos. Y pues gracias también por ser parte de nuestro equipo. Vamos, eh. Me está grabando el viejito. No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor. Yo la verdad estoy aprendiendo mucho. Ahora sí que, pues. Vamos a darle cariño. Vamos a darle cariño. Vamos a darle cariño. Ok. Me está. Vamos a aprovechar que no está. Vamos a decir que cuando estamos fuera de cámara es un des. Es un desmadre, güey. Sí, sí, sí. Y la verdad le digo, ay, hasta de traje muy cerecito. No te creo, le digo. Sí, güey. No, no, no. Anda muy cansado. Le está dando el viejazo de plano. Otra charra, echando máquinas. ¿Qué? Hasta se anda durmiendo. Me da el aburrimos. Mira, ahí está el broncolín. Ya pidió el broncolín, güey. Oye, Carlote, por ahí también hemos sabido que has tenido participación en videos musicales de, pues, varios, varios cantantes, pues, ya reconocidos, famosos, ¿no? Así es, fíjate. Últimamente he estado muy solicitado. Mucho trabajo, mucho trabajo. Sí, sí. Así mucho, mucho que digamos, no, pero sí. Sí hay. Uno no deja de trabajar. Como te digo, he estado con algunos cantantes en algunos videos musicales como canales. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Cantantes de corridos. Sí, sí, sí. Y canciones. Por ahí lo traía en Lomar Orozco, lo traía por acá, ¿no? Me tocó. Pero fíjate que son corridos muy light, muy light, muy, muy bonitos, no de tragedias como de otras agrupaciones. He estado también con Crecer Germán. Me tocó ver, ahorita, perdón, ahorita que mencionaste a canales, me tocó ver el último video donde participó el señor Mario Almada. Fue precisamente con él. Así es. me comentó canales que quería trabajar con él y pues yo tenía la comunicación con don Mario Almada y pues ya los enlacé y fueron a grabar allá a Cuernavaca con él, a la casa de él y el corrido se llama Feliciano. Muy bonito. Ándale, lo produjo Carlos Ceralde, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. De B6 Films. Sí, ese. Exacto. Y fue muy bonito ese video. Y pues ya aquí en Tijuana hicimos otro que se llamó Procampo, otro que se hizo aquí en Laguna Salada que se llama Las Leyes de mi Rancho y pues ya aquí en Mexicali ha hecho otros muy bonitos. Está uno en el Museo del Menudo que, ah, qué bonito está ese video que hizo él. Le salió muy bonito con todos los personajes que ve ahí de bailarinas y otros actores que salen ahí, ¿verdad? Y también he estado con otros cantantes, como te digo, como Crecer Germán, Ah, claro, claro. Grupo Codiciado. Ah, ok. Y varios más. El que grabaste hace poquito, me comentaste. Era con Crecer Germán. Crecer Germán estuve ahí con él en un video que salió. Está muy bonito. Próximamente va a estar ya en Banda Max. En todas las plataformas digitales también, Así es. Sí. Y pues ahí andamos. En esos días también tengo otro video también como actor y también en producción porque no nada más participo de actor, también participo en la producción ayudándoles a coordinar pues muchas cosas, ¿verdad? ¡Ese teléfono! Oye, continúe, continúe, por favor. Pues sí, te digo, es, ah, y viene otro otro video muy bien, muy bueno va a estar que vamos a ir hasta un rancho muy bonito que dicen que se llama se llama Toyagua. Toyagua. Zacatecas. Eso me sonaba tequila, tonayán, tonayán. Sí, sí parece, ¿no? No, allá en Zacatecas. Ahí en Zacatecas. Un jefe allá. Sin albur. Un jefe, algo bien. Ahí vamos a estar con sus hijos ahí en un video musical si Dios quiere. Claro, en febrero, ¿verdad? Pero pues ya nos dieron la noticia que vamos a ir para allá. Ah, pues bendito Dios, qué bueno, qué bueno que, que pues el trabajo siempre es constante y este, y ahora sí que así son las cosas por la calidad de tu trabajo. Así es, así es. Pues tratamos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y pues en algunas ocasiones sí nos salen bien, otras un poquito menos bien, pero mal no. Por eso es que estamos vigentes y nos llaman para más proyectos, ¿verdad? Oye, y de aquí del cine, de aquí del cine mexicano, ¿quién ha sido el actor con el que más te gusta participar? Pues mira, en sí no es alguno en específico, sino pues en cada producción viene actores diferentes. Últimamente viene un actor que se llama Héctor Soberón. Ah, claro, claro, Luis Fernando Peña. Algo polémico en su tiempo. Sí, sí. Un abrazo a Cresuero. Luis Fernando Peña hizo por ahí este... Es el Rayo Sinaloa en la serie El Chapo. Ah, ok. Y también está en la serie de Narcos. Sí, claro. Está otro actor muy bueno. ¿Cuál fue la película que hizo con Marta Higareda? Ay, no me acuerdo bien. A Marte Duele. A Marte Duele, claro, 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 claro. Inclusive, fíjate, yo trabajé en una película con Marta Higareda también. Ah, ok. Sí, la película tuvo por título en inglés Borderland. Ok. Y en español, pues ya te la sabes, le pusieron Al Límite del Terror. Ah, ok. Y en esa película también participa Damián Alcázar. Ahí lo conocí. Wow, Damián. Y la verdad, uno de mis actores favoritos aquí del cine nacional, ya es un actor internacional también. pues está en la plenarnia. Claro, claro, claro. Y cómo olvidar El Infierno, ¿no? El Infierno. Peliculón. Aparte el señor, aparte que es muy bueno y es muy a todo dar, muy a todo dar, platica y vacila como si fuera cualquier gente normal. Bueno, es gente normal, pero pues famosa, ¿verdad? actor muy, muy famoso. Sí, sí. Y vacila con uno y cuenta anécdotas bien, bien curiosas y juega también a todo dar. Oye, pues a ver, ¿cuánto lo traes aquí para entrevistarlo? A la primera oportunidad. Oye, pues ya, ya se extendió bastante aquí la entrevista, estamos sumamente agradecidos para que estés con nosotros. Pues mira, yo nada más uso lo que es el Facebook, que es Joel Navarro Calote, no más. Es todo lo que uso yo ahí. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista, estamos muy contentos de que estés con nosotros, pues no todo el tiempo tienes la oportunidad de aquí el calote de andar por acá, pues la verdad es que siempre hay mucho trabajo, te agradecemos mucho que estés con nosotros, vamos a seguir trabajando toda esta semana, vamos en el sexto capítulo de la serie Solo por Ser Mujer, Ladrones de Vidas, que ayer hicimos por ahí unas escenas bastante impresionantes y bueno, viene lo mejor el día de mañana que tenemos que levantarnos muy temprano, te agradecemos mucho Calote, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por haberme invitado y pues aquí estamos apoyando y vamos a seguir dándole duro, duro y con ganas. Firme y decidido. Firmes, firmes. Y bueno, con esto nos despedimos, recuerden suscribirse, darle like, compartir, muchísimas gracias, nosotros somos Cachanilla Films, un servidor, Adolfo Solorzano, muchas gracias Raúl. Así es, gracias por vernos y no se olviden suscribirse, compartir y darle like. Así es, esto es La Claqueta y con esto nos despedimos.